Buenos Aires crece descontrolada e imperfecta. Es una ciudad superpoblada en un país desierto. Una ciudad en la que se yerguen miles y miles y miles de edificios, sin ningún criterio. Al lado de uno muy alto hay uno muy bajo. Al lado de uno racionalista hay uno irracional. Al lado de uno estilo francés hay otro sin ningún estilo. Probablemente estas irregularidades nos reflejan perfectamente. Irregularidades estéticas y éticas. Estos edificios, que se suceden sin ninguna lógica, demuestran una falta total de planificación. Exactamente igual es nuestra vida. La vamos haciendo sin tener la más mínima idea de cómo queremos que nos quede. Vivimos como si estuviésemos de paso en Buenos Aires. Somos los inventores de la cultura del inquilino. Los edificios son cada vez más chicos, para darle lugar a nuevos edificios, más chicos aún. Los departamentos se miden en ambientes y van desde los excepcionales cinco ambientes con balcón-terraza, playroom, dependencia de servicio, bableras, hasta el monoambiente o caja de zapatos. Los edificios, como casi todas las cosas pensadas por el hombre, están hechas para que nos diferenciemos los unos de los otros. Existe un frente y un contrafrente. Están los pisos bajos y los altos. Los privilegiados son identificados con la letra A, o excepcionalmente la B. Cuanto más progresa el abecedario, menos categoría tiene la vivienda. Las vistas y la luminosidad son promesas que rara vez coinciden con la realidad. ¿Qué se puede esperar de una ciudad que le da la espalda a su río? Estoy convencido de que las separaciones y o divorcios, la violencia familiar, el exceso de canales de cable, la incomunicación, la falta de deseo, la abulia, la depresión, los suicidios, las neurosis, los ataques de pánico, la obesidad, las contracturas, la inseguridad, el estrés y el sedentarismo, son responsabilidad de los arquitectos y empresarios de la construcción. De estos males, salvo el suicidio, padezco todos. Este es mi monoambiente, este soy yo, Rodríguez Peña, 1136, cuarto, H. Todos los edificios, absolutamente todos, tienen una cara inútil. Inservible, que no da ni al frente ni al contrafrente. La medianera. Superficies enormes que nos dividen y nos recuerdan el paso del tiempo, el esmog y la mugre de la ciudad. Las medianeras muestran nuestro costado más miserable. Reflejan la inconstancia, las grietas, las soluciones provisorias. Es la basura que escondemos debajo de la alfombra. Solo nos acordamos de ellas excepcionalmente, cuando vulneradas por las inclemencias del tiempo dejan filtrar sus reclamos. Las medianeras se han convertido en un medio más de la publicidad, que en raras excepciones ha logrado embellecerlas. Por lo general, son dudosas indicaciones de los minutos que nos separan de los grandes supermercados o de las comidas rápidas. Anuncios de lotería que nos prometen mucho a cambio de casi nada. Etcétera, etcétera, etcétera. Aunque últimamente nos recuerdan la terrible crisis que nos dejó así. Desocupados. Los aire acondicionados son unas erupciones irregulares que padecen las medianeras. Producto de la antigüedad de los edificios que no contemplaban sistemas de refrigeración adecuados para una ciudad cada vez más calurosa. Contra toda la opresión que significa vivir en estas cajas de zapatos, existe una salida. Una vía de escape. Ilegal, como todas las vías de escape. En clara contravención al código de planificación urbana, se abren unas minúsculas, irregulares e irresponsables ventanas que permiten que unos milagrosos rayos de luz iluminen la oscuridad en la que vivimos. Este es mi duplex, esta soy yo, Avenida Santa Fe, 1107, octavo, 810. Hola, soy Mariana. Después de la señal, déjame tu mensaje. Hola. Hola, 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 hola. ¿Estás ahí? Hola, hola. Hola. Bueno, no. Te llamaba para avisarte que esta noche en la tele pasan la película esa que está buenísima, que vimos una vez. La de Bill Murray y la de Bill Murray y la marmota. Bueno. Nada, estaba pensando que como estoy acá cerca de tu casa, y como la tele te la llevaste vos, pensé que la podíamos ver juntos. Dale, Mayri, atendeme. Ya sé que estás ahí. Estoy viendo la luz encendida. Estoy enfrente de tu departamento. Dale, que hace frío. ¿Estás con otro? Estás con otro, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Lo conozco? ¿Sos vos, Manuel? Me cagaste. ¿Cómo me cagaste? ¿Cómo se puede estar cerca de alguien tan distinto? Esa es la estúpida conclusión que me deja una relación de cuatro años. Cuatro años son 48 meses. Son 1460 días. Son 35.040 horas con la persona equivocada. Una noche me descubrí observándolo. Y lo miré. Y lo miré. Y me di cuenta de todo. Lo sentí por primera vez distante, como si fuese un completo desconocido. Tan desconocido que hasta tuve miedo de estar con un extraño. Hace tres años, mi novia viajó a ver a sus padres a Nueva Jersey, Estados Unidos. Se suponía que era por 20 días, un mes. A pesar de lo mucho que le dolió, me llamó cobro revertido para avisarme que ya no volvería. Que ese era su lugar. Y que se había dado cuenta de que era muy americana. Una genia. Coincidentemente, se sintió muy americana cuando Argentina devaluó. La verdad es que acá tenía pocas cosas que la ataran. Solo su perra y yo. A ella también eligió dejarla, pero con las mejores intenciones. Dijo, va a sufrir mucho el cambio y le va a costar adaptarse a otro idioma. Hasta que pueda trabajar de arquitecta, vivo decorando vidrieras. Me distrae y mantiene mi cabeza ocupada en otras cosas. Por ejemplo, pienso que si los maniquíes pudiesen ver, no la pasarían nada mal. Desde este lado es mucho más interesante lo que grabar. La ciudad, la gente. Está rodeada de tanta gente, lejos de tranquilizarme, me inquieta profundamente. Veo a tantos que no termino viendo a nadie. Por eso, me siento contenida detrás del vidrio. Hace más de diez años me senté frente a la computadora y tengo la sensación que desde entonces nunca más me levanté. No sé si internet es el futuro, pero al menos sí fue el mío. Vivo bastante bien de diseñar websites. Internet me acercó al mundo, pero me alejó de la vida. Hago home banking por internet. Leo revistas por internet. Bajo música. Escucho radio por internet. Compro la comida por internet. Alquilo películas o las miro por internet. Chateo por internet. Estudio por internet. Juego con internet. Tengo sexo por internet. Y busco pareja por internet. Soy Marcela y estudio psicología. Esa es la mayor pasión de mi vida. Tranquilo. No pienses que te voy a estar analizando. Tengo como regla general no andar analizando a mis amigos. En realidad, soy bastante selectiva con mis amistades. Muchas veces escribo y me encantan los libros de autoayuda. Sexo, mujer. Edad, 25. No bebedora. Fumadora ocasional. Estado civil, soltera. Hijos, cero. Religión, budista. Idiomas, inglés y alemán. Intereses. Música alternativa. Jazz, blues, latina, bailable, electrónica, pop, rhythm and blues, rock, teatro, ballet, viajar, turismo, yoga, meditación, bailar, cine, películas, coches, motos, discotecas, gimnasio, aeróbic, cocinar, internet, deportes de agua, naturaleza, política, servicios sociales voluntarios, caridad, montañismo, ir de compras, artes marciales, astrología, new age. Apariencia. Soy de estatura media, una morocha. No soy ni muy delgada ni muy rellenita. Color de ojos azules, color de pelo negro. Busco fundamentalmente una persona muy sincera. Que tenga mucho humor, pero que también pueda hablar de cosas serias y profundas. No todo el tiempo, ¿no? ¿Te dije que me tiraron la borra del café ayer? Llegué a la conclusión de que estas citas son como los combos de McDonald's. En las fotos todo se ve más rico, grande y apetitoso que en la realidad. Cada vez que voy a una cita sufro la misma decepción que frente a un Big Mac. Falta casi una hora. Este libro lo tengo desde los 14 años. Y es, con el perdón de los grandes autores, el libro clave de mi vida. Es el origen de mi fobia a las multitudes. Y ha desarrollado en mí una particular angustia existencial. Representa de una manera dramática la angustia de saber que soy un personaje perdido entre millones. Me cago en la tía que me lo regaló. Han pasado los años y hay una página que no puedo resolver. Wally en la playa. Lo encontré en el aeropuerto. Lo encontré en el shopping. Pero en la playa no lo encuentro. Sé que los nervios se enseguidesen, pero no lo encuentro. Me da vergüenza reconocerlo. Y sé que otros lo han visto, pero no lo veo. Entonces me pregunto. Si aun cuando sé a quien estoy buscando, no lo puedo encontrar. ¿Cómo voy a encontrar al que estoy buscando si ni siquiera sé cómo es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No había? Te puedo dar un menú de preguntas. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué signos sos? ¿Qué música escuchás? ¿Trabajás o estudiás? ¿Qué hiciste hoy? Esa es trampa. Esa es una pregunta. Ok. Me desperté a las 12 porque me dormía a las 5. Tenía que empezar a nadar. Tenía que sacarme la radiografía de la columna. Desayuné a la 1. Tomé un Ibupirac Flex. Empecé a leer Nación Prozac. Pinta bien. A las 2 empecé a trabajar. Diseño sitios web. A las 5 almorcé. A las 8 fui a terapia. Tomé el segundo Ibupirac Flex. Después sonó el teléfono y me ilusioné. Era equivocado. Ahora estoy tomando la merienda. Cuando termine de chatear, me pego un martillazo en la cabeza para dormirme. Porque mañana voy a empezar a nadar. Qué bueno. ¿Vos qué hiciste hoy? Adaptación. Me estoy acostumbrando a estar sola otra vez. Yo soy un experto. Tengo muchos trucos para pasarte. Serán bienvenidos. A cambio me tenés que hacer un favor. ¿A qué hora te despertás? Nueve. Te doy mi teléfono. ¿Me llamás a las 9 y me das ánimo para ir a nadar? ¿Y si te lo doy ahora? No, ahora no vale. Es un trato. Dame tu teléfono. No. No. ¡Va puta madre que te escasez. Dame tu teléfono. ¡Va puta madre que te escasez. ¡Va puta madre que te escasez! ¡Gracias! 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 Hola... ¿Velas tenes? Sí. Esperá. ... ... ... ... Yo siempre dejo unas portuguesas Bancame eh, que creo que la... Creo que... Toma, acá están. Un peso. Un pesito. Gracias. Chau. Chau, hasta luego. Chau. Yo lo escuché por acá. Por ahí, ¿no? Sí. ¿Cuánto era? Un peso. Toma, toma, toma. Te doy otro peso y después lo busco allí. ¿Sí? Sí, sí. Toma. No hay problema. Bueno. Gracias. Chau. 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 Eh... ¿Cuándo está ahí tú? No hay tren hanini. Chau. No hay tren. No hay tren... No hay tren de color jnesmane. No hay tren. Ah, qué boncilla. No hay tren y también. Ngo времени. No hay tren de car它 en interno. No hay tren que van. No hay tren. ¿No hay tren que van por aquí? Gracias por ver el video. 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 Gracias.